Bueno, vamos a... Para terminar, ya hemos hecho la página y vamos a configurar algunos plugins de seguridad El primero que nos enseña es el AXMED pero hay que configurarlo Normalmente estos, digamos... CMS, lo que tienen son agujeros de seguridad porque se crean muchos plugins, muchos temas y no se comproba la seguridad Entonces los hackers lo que intentan es romperlo de alguna manera romper los sitios hechos y la manera más fácil que tienen de encontrarlo es analizando el código ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es actualizarlo Entonces es un rollo porque pueden usar tu sitio para mandar problemas de seguridad y cosas y lo que hay que tenerlo es siempre actualizado los plugins, la versión del tema que dice que hay una versión nueva el WordPress también hay que actualizarlo pero bueno, eso no lo voy a actualizar el mismo Bueno, voy a ver cómo se activa le doy aquí a activar y a ver lo que me pide porque cada plugin me pide una cosa le doy a activar y aquí tengo que activar la cuenta y lo que me evita es el spam que me manden mensajes a los foros con publicidad, etcétera que es muy desagradable ¿Vale? Entonces le doy a activar la cuenta de XMED dice, consigue tu API inicia sesión o registrate ahora hay que registrarse nos vamos a registrar esperamos un poquito y vemos que es una página WordPress y hay que conseguir una API Key que es una clave de aplicación ¿Vale? Entonces que es un un sitio que tiene muchos comentarios puede ser que la gente meta publicidad por defecto, etcétera esto lo que hace es buscar entre los comentarios de los foros de los artículos si hay spam y lo evita ¿Vale? pero hay que tener la clave de aplicación hay que esperar un poquito bueno hay que poner una una cuenta de correo voy a poner esta nombre de usuario ah, ya está registrado el login por nada voy a hacer el login se supone que no estaba registrado para que yo me acuerde la contraseña vamos a ver si no me acuerdo pues habrá que recuperarla vamos a ver vamos a ver tampoco pues nada he perdido mi contraseña voy a parar el vídeo porque si no bueno hay que tener una cuenta de WordPress email address vamos a poner otra profe punto losmarvel arroba gmail.com nombre de usuario hay que darlo de alta ¿vale? profe losmarvel pone profe punto losmarvel y la contraseña pues en la que yo quiera ¿vale? no me deja poner punto por nada y la contraseña la que yo quiera sign up y en un momento si todo va bien si todo va bien me doy de alta en WordPress.com y me dan una piquí para usarla para la página ¿vale? a ver cuál me da yo no quiero gastarme nada ¿vale? si quisiera pues me gastaría pero no quiero ¿vale? y quieren que pague que no quiero pagar ahí mi nombre y mi apellido para uso no comercial así que la página no podría ser buena empresa comercial ¿vale? muy bien pues ya tengo la piquí y ya la puedo poner aquí y me vengo aquí y meto la piquí usar esta clave y ya tengo configurada la kismet ¿vale? una vez que tengo esto me salen comentarios la clave de API el rigor ponle el sponsor y ponle la carpeta de spam para que lo repise pues ya está guardar cambio bueno ahora me he instalado otro plugin de seguridad le damos plugins añadir nuevo si nos deja añadir nuevo y se llama idense securi esperad un poquito y si existe todavía aquí lo tenemos aquí lo tenemos lo instalamos lo instalamos de 700.000 instalaciones activas está bien lo instalamos voy a parar el vídeo porque no vamos a estar aquí esperando ¿vale? ahora se ha instalado bueno bueno esto me dice que está instalado ya si vengo aquí abajo ya queda hasta por aquí pero no me sale seguridad por ningún lado vamos a tener un plugin a ver ese que está instalado a ver si hay suerte ah que no está activado vale se activa bueno esto se puede cerrar y me dice que una vez que lo activo tengo aquí un botoncito security muy bien security muy bien dashboard este es el panel principal en el panel principal me dice que hay un par de cosillas una copia de seguridad tarda un poquito ya y seguridad asegura tu sitio sitio asegurado muy bien bueno una vez hecho esto cerramos la ventana y aquí tenemos algunas cosas que hay que arreglar ¿vale? por ejemplo de alta prioridad tu área de login no está protegida contra ataques de fuerza bruta tu sitio no hace copia de seguridad bueno vamos a arreglarlo para que se hagan copia de seguridad ¿vale? y le digo que haga copia de seguridad permití permití porcentaje de menos suspensos cuarto de SOB y sigue químico se continúe con 17% cuarto de SOB no aparece sigue química ¿qué han hecho? ¿te han cogido los suspensos del B? ¿nos han sumado? bueno pues ya podría seguir pero vamos esta es la cosa de seguridad esta tiene un montón de opciones podríamos estar tres días viéndolo pero ahora mismo no lo vamos a ver vamos a instalar otro plugin de seguridad ahora vamos a hacer otro plugin para evitar que una persona se pueda intentar dar de alta un montón de veces ¿vale? sin limitar el número de login seguido que no lo hacen mucho ¿por qué? porque si no yo lo limito me pueden hacer un ataque por fuerza bruta intento hacer login un montón de veces e ir sacando información hasta coger la contraseña y entrar vamos a buscar plugin y el plugin se llama Limit Login Attems es este uy, que bien dice que está instalado pero yo no lo he instalado se habrá instalado con otro en fin vamos a ver si está instalado y lo vamos a a poner ¿vale? plugin instalado aquí está limitador de intentos de login para configurarlo está en ajuste Limit Login Attempt ¿vale? y lo que hay que decirle es número de reintentos permitido es lo único que vamos a cambiar vamos a poner 3 reintentos permitidos minutos por bloqueo cada vez que entre 3 veces 4 y 12 horas para establecer los intentos nos pone 24 ¿vale? y enviar email al administrador cada 4 bloqueos para que sepa que alguien está intentando atacar el sitio ¿vale? ya está una vez hecho eso le damos a cambiar opción y ahora vamos a instalar otro plugin se llama ya de nuevo W3 total cache total cache vamos a esperar un poquito a que lo busque y en un momento aquí está el que tenemos que instalar dice EasyWeb Performance Optimization EasyCaching Rows Space lo que hace es una cache en el servidor de modo que las páginas vayan lo más deprisa posible se va descargando cosas de la página como lo que es una cache de toda la vida conforme vea que hacen falta entonces el usuario va a tener las páginas mucho más rápidas si usa este este plugin porque las cosas se le van a descargar mientras está habiendo algo de modo que cuando vaya a cargar otra cosa se le cargue del tirón le damos a instalar y en un momento vaya por Dios ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias. Bueno, aquí tenemos que se ha instalado ya, o dice que ya existe y falló, vale. Cuando pasa esto es porque se ha intentado instalar antes y no ha podido y haré que entrar en el FTP, borrar la carpeta y arreglarlo. Vamos a hacerlo ya se prende y está en vpcontent, plugin, v3totalcaché. Bueno, aquí está el v3totalcaché instalado, no veo que borrarlo, lo que pasa es que el v3totalcaché está instalado dos veces. Le doy a activar, activar en cuanto se active y aquí está instalado. Vale, y ya está.